Vamos a hablar de... No, eso no es. No, eso no es. Es otro. Pisturizante. Bueno, continuación vamos a hablar de un tema que a veces se vuelve un poco engorroso para todos y es como abordar y enfrentarnos a la enfermedad perianal fistulizante en nuestros pacientes con enfermedad de Crohn. Este es el caso de una mujer de 21 años de 60 kilogramos que debutó hace 4 años con diarrea, hematoquexia, anemia, pérdida de peso. Como único antecedente tenía el tabaquismo. En ese momento se le hizo su diagnóstico de enfermedad de Crohn con compromiso a nivel de ilium distal, colon y recto, clasificándolo como un Montreal A2L3B1. Un CIDI de 314 y se decidió en ese momento iniciar infliximab a 5 miligramos que posteriormente lo subieron a 10 miligramos por kilogramos y se dejó la seatropina. La paciente presenta mejoría de su sintomatología, remisión endoscópica y a los 2 años presenta una fístula perenal compleja. Razón por la cual el grupo tratante en ese momento decide llevar al paciente a cirugía, inserción de un cetón y decidieron cambiarle a Adalimumab una vez se controló pues todo su cuadro infeccioso. Actualmente nos llega la paciente con disconforo anal intermitente, no ha presentado fiebre y presenta síntomas que también sugieren recaída de su enfermedad dado por dolor abdominal y diarrea. En el examen físico perenal observamos una induración en la piel sobre todo en el margen anal izquierdo no hay remitencia y tampoco dolor a la digitopresión. Bueno, para entrar un poquito en contexto de qué es la fístula perenal en enfermedad de Crohn debemos recordar que esta ocurre de un 21 o 23% de nuestros pacientes y la frecuencia es acumulativa al año hasta 12% y a 20 años hasta el 26%. Obviamente es muy importante el compromiso que tenga la inflamación en el tracto digestivo cuando tenemos solamente inflamación a nivel del hilo entistal podemos presentar una fístula hasta en un 12% pero si el compromiso rectal esto puede alcanzar a llegar a ser hasta 92% lo cual es muy importante tener en cuenta. En un estudio publicado el año pasado en Colombia podemos ver que en enfermedad de Crohn las fístulas más frecuentes son las interesfentéricas seguidas por las superficiales las trasesfentéricas entre otras y es que esto es muy importante porque es diferente a digamos la incidencia que tienen las fístulas convencionales aquí entonces es muy importante reconocer también la fisiopatología. Recordemos que las fístulas convencionales se originan de la obstrucción de ese complejo criptoclandular que lleva a la formación de sobreinfección absceso que finalmente tiene que terminar drenando por algún sitio usualmente sitios de menor presión como la región perianal. Contrario en la enfermedad de Crohn donde sabemos que existe un daño en el epitelio secundario a la misma inflamación secundaria a su enfermedad y se produce pues migración de un montón de células inflamatorias y la transformación de células epiteliales en células de transición que van a recubrir todo el tracto fistuloso. En nuestros pacientes con enfermedad de Crohn cuando se prenden las alarmas de que un paciente nos haga la fístula como vimos cuando tenemos compromiso a nivel del recto que sean hombres, que sean jóvenes que el diagnóstico lleve mucho tiempo o que tenga manifestaciones extraintestinales. Bueno, ahora muy bien ¿cómo debemos hacer el abordaje? Entonces quisiera que leyeran cada una de las opciones de pronto en nuestra paciente el caso clínico específico recordemos que ya había hecho una fístula perianal compleja de pronto esperamos y miramos teniendo en cuenta los hallazgos en el examen físico o de pronto los llevamos a un examen bajo anestesia general le realizaríamos econdoscopia resonancia, combinación de esta junto con rectosimoidoscopia o colonoscopia o simplemente empezamos antibióticos miramos qué pasa o empezamos antibióticos y le adicionamos azatropina quiero que lo tengan presente para que lo evaluemos según las guías ECO las guías ECO nos dicen lo primero que ustedes deben hacer es hacer una resonancia pélvica contrastada si ya, digamos, se excluye que tengas estenosis rectal debemos hacer una econdoscopia y recordar que la sensibilidad y especificidad de estos dos exámenes aumenta cuando llevamos al paciente un examen bajo anestesia definitivamente las guías ECO no recomiendan la realización de fístulografía y es que en varios estudios se nos muestra como la precisión de la resonancia puede ser del 87% y 91% para la condoscopia y el examen bajo anestesia y sabemos que esa precisión aumenta hasta un 100% si combinamos cualquiera de estas dado que la inflamación a nivel del recto sigmoide tiene un valor pronóstico y terapéutico deberíamos realizar siempre de forma rutinaria y recomiendan así las guías ECO la realización de la recto sigmoidoscopia así fue en nuestro paciente se realizó en este caso una iliocolonoscopia porque no teníamos antecedentes previos ni estudios recientes del resto del estudio del tracto y se encontró en esa iliocolonoscopia que el paciente tenía pérdida del patrón vascular eritema, erosiones, úlceras en todo el tracto colónico y inmediatamente por encima de la línea dentada se venció un orificio interno se le hizo a nuestro paciente también la resonancia donde pueden observar acá la colección, el absceso y el tracto fistuloso que se encuentra por debajo de los elevadores y se realizó ECOONDOSCOPIA con los mismos hallazgos hasta acá es importante y quiero que se hagan una pregunta y es que si recuerdan el examen físico de la paciente la paciente no tenía un orificio secundario al examen físico entonces la primera cosa que hemos cuestionado es si realmente tiene una fístula perianal o de pronto estamos frente a una fístula incompleta con un seno ciego ya teniendo en cuenta los hallazgos la historia clínica el examen físico quisiera que levantaran la mano los que piensan según la clasificación que esta es una fístula simple ok, estamos de acuerdo que no es una fístula simple una fístula compleja de pronto podría ser un absceso perianal complicado él levanta la mano o de pronto una fístula transesfintérica en cuanto a la clasificación las guías secos son súper claras y nos mencionan no existe una clasificación específica para la fístula en enfermedad de Crohn si bien sabemos que para las fístulas convencionales existen diversas clasificaciones cada una con sus pros y sus contras realmente las que utilizamos en enfermedad inflamatoria son dos una, la clasificación de Parx que quizás un poco estamos más como la utilizamos frecuentemente digamos los virujanos porque es una clasificación que es anatómica y está en relación con el complejo esfinterial la clasificamos en las fístulas subcutáneas que son las que adrenan más cerquita al borde anal las fístulas interesfintéricas que se encuentran entre ambos esfínteres como su nombre lo dice las tracensfintéricas que las atraviesan las supraesfintéricas y estas acá últimas que esto no pinta las extraesfintéricas por otro lado la clasificación de AGA para digamos todo lo que es fístulas en enfermedad de Crohn nos habla de simples y complejas y esto se refiere a la complejidad diferente a la otra las simples son aquellas fístulas que son vagas que comprometen menos del 30% de la longitud del esfínter que no se asocian a obsesos no hay estenosis usualmente solo tienen un orificio o un solo tracto no hay fístulas rectovaginales y usualmente no tenemos una enfermedad activa las fístulas complejas por el contrario son aquellas fístulas que comprometen más del 30% de la longitud de los esfínteres o pacientes que tienen fístulas recurrentes que tienen enfermedad activa que tienen orificios o múltiples trayectos que involucra ambos esfínteres o pues que tienen fístula rectovaginal en resumen entonces tenemos una paciente joven que hace cuatro años se le diagnosticó su enfermedad de Crohn hace dos años hizo una fístula compleja inicialmente había tenido infliximab luego se cambió a dalimumab y actualmente pues teniendo en cuenta las clasificaciones y todos los exámenes que le pedimos estamos frente a una fístula compleja con un absceso ¿por qué? porque la paciente por el sitio de la localización del absceso probablemente es trases infantéricas un absceso isquiorrectal porque la paciente ya tiene historia de haber tenido otra fístula porque muy probablemente es una fístula alta porque tiene enfermedad activa y pues lo que mencionábamos probablemente es una fístula transinfintérica todos creo que tenemos claro que estos pacientes siempre los debemos manejar de forma multidisciplinaria con la ayuda de coloproctólogos de gastroenterólogos médicos internistas y acá si quisiera detenerme un poquito a preguntarles de pronto quién cómo sería el manejo quirúrgico exclusivamente quirúrgico hay una cosa que siempre debemos saber es que primero siempre se ve absceso se debe drenar y se debe controlar la infección entonces en este paciente específicamente ustedes A drenarían el absceso iniciarían ciprofloxacina metroneasol B colocarían de pronto cetón de corte y harían antibiótico C realizarían una fístulotomía y antibiótico D drenarían el absceso pronto colocarían un cetón de drenaje e iniciarían antibiótico o E dirían definitivamente dado que es una fístula compleja la paciente está joven yo la llevo de una aproctocolectomía no sé quién quien quiera opinar de pronto bueno muy bien si estamos de acuerdo todos con el drenaje del absceso el drenaje el cetón y el antibiótico ¿qué nos dicen las días secos? en cuanto al manejo quirúrgico netamente nos dicen bueno controle la sepsis antes que nada es decir drena el absceso inicia antibióticos y coloque un cetón ya más adelante vamos a hablar un poquito de eso y también una vez controlada la sepsis manejar toda la enfermedad inflamatoria y es que ¿cuáles son las opciones que tenemos quirúrgicas? lo que hablábamos el drenaje del absceso el cual se hace una incisión sobre la zona de mayor remitencia los cetones de drenaje que se prefieren por encima de los cetones de corte ya que estos ayudan a disminuir la inflamación y previenen recurrencia de abscesos y de formación de nuevos tractos fistulosos y tienen menor incidencia de incontinencia que es lo que pasa muchas veces con los cetones de corte la fistulotomía que se refiere a la sección del trayecto fistuloso se utiliza mucho pero en fístulas simples o bajas tenemos también la opción de realizar ligadura del tracto fistuloso intrasfentérico o el colgaje endorectal en el cual se produce la fistulotomía y se interpone un segmento de mucosa tenemos también la posibilidad de utilizar sellantes como el fibro y los plux pero estos tienen una mayor recibida sobre todo en fístulas complejas que es la de nuestra paciente pues porque existen varios trayectos fistulosos y varios orificios actualmente se habla mucho de las terapias emergentes como son el uso de células madre mesenquimales que suele ser de tejido adiposo y el cierre de la fístula por el láser nuestra una opción que nunca debemos tener no debe ser usualmente la última opción es la colostomía hidrativa y la proctocolectomía yo aquí si quisiera aprovechar la presencia de los coloproctólogos no sé el doctor García Duperlisi en qué momento usted decide realizar una colostomía o proctocolectomía a un paciente con enfermedad de cronfistulizante cuando hay una clovaca que no es manejable el proceso séptico local se debe hacer inicialmente una colostomía y si no mejora con el manejo médico además de la colostomía ese paciente muy probablemente termina en un abdomen opilineal el manejo de la fístula fístula muy muy rara vez necesita de una colostomía derivativa y es solamente la cloaca cloaca realmente la que algunas veces piensa uno en hacer ese procedimiento teniendo en cuenta que incluso el abdomen opilineal no corrige la enfermedad cron perianal y es muy importante tener eso en cuenta no sé la experiencia de Manuel pero la experiencia nuestra de esos pacientes que tienen todos esos trayectos como si una enfermedad de espesor completo siguen con enfermedad activa a pesar de haberles sacado el recto quedan con pístulas perianales con drenajes con cavidades a pesar del abdomen opilineal en ese grupo de pacientes entonces pues es una solución pero no es tampoco la cura muchas gracias doctor bueno hablando ya del manejo médico aquí vamos a tener un poquito más de discusión y es a nuestra paciente ya vimos el resumen qué haríamos con la parte médica continuamos el adaliumab igual dosis o de pronto optimizamos la dosis de adaliumab o decimos no vamos a tomar niveles séricos de nuestro medicamento o definitivamente decimos no si ya no le sirvió el infliximab el adaliumab cambiamos los tequinumab o vedulizumab y aquí sí me gustaría que participaran todos un poquito el porqué una u otra doctor Gil si pues viendo que este es un caso didáctico de una mujer joven es importante prevenir que se formen las fístulas y en ese contexto es bueno cuando los pacientes tienen un compromiso de colon hacer un seguimiento más estrecho de la calprotectina cada tres meses y endoscópico podría ser cada seis meses a un año entonces como esta paciente duró dos años con infliximab es posible que si hubiera habido un seguimiento más estrecho se hubiera prevenido de pronto el escalamiento del medicamento en ese contexto como ya está con infliximab y se escaló y aún así hubo una fistulización entonces toca pasar a una alternativa una de las más indicadas en este caso sería el ustekinumab pero no la tenemos entonces el siguiente sería adalimumab y el adalimumab tocaría escalarlo también rápidamente en generalmente también de tres meses a seis meses y llevarlo hasta si es necesario ochenta miligramos semanales y además de la cirugía si en ese periodo no hay respuesta hay que seguir entonces habría que hacer otro cambio en este momento pues aquí en Colombia tenemos disponible vedolizumab aunque el vedolizumab es más para pacientes no tan severos pero pues ahí no quedaría más alternativa y otra alternativa que no la tenemos acá pero que podría ser son las pequeñas moléculas como el upacitinib entonces esas serían las opciones entonces específicamente en este caso sería seguir escalando el adalimumab hasta si es necesario ochenta semanal y ahí vendría ya el análisis seguramente de la cirugía también ¿Alguien te fiere o tomaría otra opción? No sé No, yo creo que a ver, coincido coincido probablemente es una pregunta muy abierta y si puedes medir niveles sabes que los niveles de adalimumab que necesitas para fistulizante son para penales son mucho más elevados y siempre te da opción a optimizar a no ser que tengas unos niveles ya muy altos yo en mi práctica clínica cambiaría usted quinumab que lo tengo porque ha demostrado que es una buena terapia en perianal tan poco maravillosa y muchas veces ya tengo que optimizar la dosis desde el principio con estos pacientes es decir esto de que necesitamos más dosis en la perianal también se ve con las otras moléculas es cierto que como ha comentado yo ahora empiezo a tener también alguna experiencia con opacitinib pacientes que han pasado por todo chicas jóvenes con perianales muy incapacitantes y la verdad es que los primeros resultados son buenos a la dosis de 45 que es una dosis elevada y se han presentado ahora recientemente en la ECO y en la OEG datos de los pivotales que realmente son son esperanzadores ¿qué pasa? que son a muy corto plazo y la enfermedad perianal es a muy largo plazo yo creo que este tipo de pacientes como comentaba Rafael también yo creo que el problema es que muchas veces le estamos retrasando una calidad de vida muy mala para al final acabar con el estoma definitivo que aunque para ellos para la gente joven es algo muy malo en el fondo al final agradecen porque han pasado una penuria que yo creo que a veces no tenemos que olvidar también ese es como va pasando el tiempo para esa gente no sé si de pronto alguno tiene alguna opinión que no está ahí ¿qué opinarán del uso o doctor qué opinará del uso de dos biológicos en esta paciente es que lo que estoy viendo es que parece que tiene dos respuestas ¿cierto? optimizar a Dalimumag como que dice el doctor Hill y medir los niveles yo creo que la tendencia siempre y lo hablamos ayer con el doctor Barrero cuando le hice la pregunta de dónde sirven medir los niveles yo creo que en título perianal definitivamente hay mucha evidencia ya de que los niveles son clave y tenemos que llegar a niveles un poco más altos de los normales para lograr beneficios clínicos tanto con Infliximab como con Dalimumag ¿no? Bueno ¿qué nos dicen las guías secos respecto netamente al manejo médico? se recomienda el uso de Infliximab o Dalimumab como terapia de primera línea y mejoramos de pronto los desenlaces a corto plazo si le adicionamos ciprofloxacina y bueno como todos sabemos podemos optimizar aún más su efecto si lo combinamos con entioprinas si bien existen muchos estudios para cada uno de estos biológicos para el Infliximab Dalimumab Bedulizumab y Ustequinumab ninguno tiene realmente como desenlace primario la curación de la fístula y esto es muy importante porque claro cada uno con sus estudios muestran que la fístula si tiende a cerrar con su uso pero no existe ningún estudio que sea cabeza a cabeza que compare todos los biológicos para decirnos este es el mejor biológico en cuanto a fístula enfermedad fístulizante otro interrogante que tenemos con nuestro caso clínico es bien la paciente ya recibió un biológico previo nuevamente no hay evidencia que nos diga qué biológico debemos utilizar cuando tenemos falla al primer tratamiento sin embargo podemos extrapolar en este artículo de Lancet donde dice cuál sería la secuencia de biológicos que podríamos utilizar cuando tenemos falla a la primera exposición del biológico tenemos el Rizanquizumab seguido por Ustequinumab Adalimumab Bedulizumab frente al placebo aquí podemos entender también un poquito porque al inicio del cuadro seguramente le cambiaron el Infliximab al Adalimumab dado que no tenemos disponibilidad en Colombia de los dos primeros y esto era un poquito de lo que hablaba el doctor Juliado y también mencionaba el día de ayer el doctor Barreiro y es que es muy importante en enfermedad fistulizante tratar de medir cuáles son los niveles de nuestros antitnf traigo estos dos artículos a colación donde se muestra como niveles mayor a 10.1 de Fliximab tiene una probabilidad hasta tres veces de cierre de fístula que con niveles menores a 2.8 y si esos niveles están por encima de 20.3 la posibilidad aumenta hasta ocho veces de su cierre o sea es muy importante y que aunque no lo tengamos no significa no tengamos la disponibilidad de tener la medición de los niveles séricos no significa que no vamos a ver que es así para la Adalimumab también se hizo un punto de corte en niveles mayor a 9.8 existen múltiples almoglorismos de manejo quise traer este porque entre todos hemos ido resolviendo el caso paso por paso primero pues tuvimos la sospecha clínica nuestro paciente se le realizó una resonancia econdoscopia y locolonoscopia si bien fuera el caso no el de este paciente que el paciente está asintomático y no tiene una respuesta inflamatoria ni tiene su enfermedad activa podríamos considerar el inicio de nuestros antitnf y usualmente esos pacientes que son muy pocos realmente los casos en que son así asintomáticos la fístula tiende a sellar solita si por el contrario tenemos nuestro paciente asintomático con una fístula simple que ya entendemos ahora que es la fístula simple empezamos antibióticos cetones y consideramos el uso de antitnf y teodopurina igual para la fístula compleja y si no tiende a mejorar ahí entonces debemos tratar según la disponibilidad nuevamente de monitorizar y mirar los niveles séricos o tomar la decisión como nuestro paciente de optimizar el biológico que tenemos hasta el momento si el paciente definitivamente no mejora que debemos hacer considerar las técnicas cirúrgicas anteriormente mencionadas o adicionar un nuevo biológico recomendados el ustekinumab vedulizumab o definitivamente ya ir a todas esas terapias alternativas pues de nuevo auge como la terapia de células madres mesenquimales ¿qué aprendimos de este caso y para llevar a caso? nuestros pacientes con enfermedad de Crohn tienen riesgo de presentar fístula perianal y eso es muy importante porque aumenta la morbilidad afecta su calidad de vida y pues prolonga el tiempo que podamos llevar el paciente a remisión debemos tener si está presente un manejo multidisciplinario entre coloproctólogos y gastroenterólogos que desafortunadamente todavía no tenemos como la evidencia científica grande que nos diga esta es la mejor estrategia para nuestros pacientes con fístula pero sí recordar que podemos utilizar biológicos de segunda línea como el ustekinumab y el vedulizumab que debemos tratar de medir nuestros medicamentos y hacer monitoreo a los mismos y por último pues quería decirles que debemos ser algo de lo que decía el doctor Gil más proactivos y menos reactivos es decir tenemos que tratar de evitar que nuestro paciente llegue con estas complicaciones que si bien debemos saberlas manejar si nosotros hacemos un seguimiento un poco más juicioso y por metas a nuestro paciente podemos evitar que se presenten las fístulas gracias gracias aplausos 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 gracias 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 gracias